La síncoba es algo que cuesta un poquito y la música folclórica chilena es bastante a tiempo está bastante a tiempo bueno, para los que no duermen, soy cubano, vengo del Caribe es un poquito más fácil la síncoba no quiere decir que sea imposible la síncoba solamente yo les explico en la clase a los alumnos hay que mantener el curso porque como yo puedo decir que algo es contratiempo si no hago a tiempo si yo no hago esto a tiempo ¿cuál es el contratiempo? si cuando llegue el contratiempo a octar nunca hay contratiempo ojalá que nunca en la vida haya contratiempo pero la síncoba no es más que un contratiempo hacerlo fácil, que se alarga un poquito entonces, para los que quieran verme el pie yo voy a tratar de mantener el pie izquierdo mío siempre a tiempo y yo voy a estar tocando porque ya yo trato de que mi pie sea como el pie de cualquiera de ustedes no me voy a preocupar mucho si es el mío o no solamente voy a tocar y a tratar de disfrutar el tema vamos vamos entonces si quieren me pueden ayudar también a copa más así que, tío ¡Vale! 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 ¡Gracias!